Bueno, queridos amigos, y tenemos tantas cosas que hablar, recordaban, no, ustedes no recordaban, no habían nacido, pero tal vez la historia les haya contado de las repúblicas independientes de Álvaro Gómez Hurtado. Pero claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es hoy esa tierra que está dominada por las FARC? ¿Una república independiente? Una república independiente, un caso que, doctor Fernando, leímos en la historia colombiana del gran maestro Álvaro Gómez Hurtado, cuando era congresista, que ponía el dedo en la llaga, imagínense hace cuántos años, diciendo que había repúblicas independientes en Colombia, claramente de las FARC, en la época del gobierno Guillermo León Valencia, lo que llevó a que hubiera ofensiva en contra de los terroristas. Y hoy volvemos a lo mismo, volvemos no, creo que no hemos salido de ahí, seguimos en lo mismo, más bien. Las repúblicas independientes en el departamento del Meta y en todo el país por parte de las FARC existen, y ustedes lo ven, unas porque ellos las han fundado y otras porque el Estado colombiano se las regaló, se las entregó. Y me refiero obviamente a las famosas zonas veredales o zonas de transición, que llamaron ellos. Muy bien. Bueno, Demar, usted ha seguido paso a paso el desarrollo de este tema que hoy tiene tal vez su último capítulo, el de la Corte Suprema de Justicia, se van a imponer los del bloque costeño, es decir, el ex procurador... Edgardo Maya. ...que conocemos, Edgardo Maya Villazón, y la actual ministra de Justicia, se van a imponer y van a conseguir que les nombren los amigos. Hoy es el último día prácticamente, ¿no es cierto? Hoy es el último día, se ha citado a la sala extraordinaria, empezará a las 8 de la mañana, en contados minutos. Ya van 40 sesiones de la Corte Suprema de Justicia buscando los votos necesarios para llenar las 7 vacantes que tienen en estos momentos. El jueves se va el doctor Ariel Salazar, de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, quedaría desintegrada la Corte Suprema y estarían... ¿Desintegrada? No, no tendría quórum para nombrar a nadie. Pero, ¿qué hacen? O sea, no puede funcionar. Bueno... En estricto sentido no puede funcionar. ¿Cómo van a tomar decisión de qué? No pueden cambiar el reglamento, no pueden nombrar nuevos magistrados, no pueden ejecutar ninguna actividad que requiera de mayorías, como lo dice el mismo reglamento de ellos. Pero salen inventos, ¿no? Recuerden ustedes, hace una semana, habían propuesto a alguno de ellos que se hiciera pública la votación para poder poner en evidencia a los magistrados que le ponen palo a la rueda y no los deja elegir a los... Palo a la rueda, no. Que no quieren elegir el candidato de Edgardo Maya y de la ministra de Justicia. Eso no es un palo a la rueda. Eso es actuar de acuerdo a su conciencia. No le vamos a entregar la corte a unos inaptos porque son amigos de Maya Villazón y de la ministra Cabello. Así ya lo había dicho por lo menos el doctor Ariel Salazar en las dos cartas que envió a principio de año, de este año, a la misma Corte Suprema de Justicia, donde él decía que él había votado a conciencia cada vez que se presentó la oportunidad y que precisamente era uno de los enemigos de entregarle los puestos de magistrado a gente mediocre o no preparada para asumir el cargo. Y el otro asunto es que, recuerden ustedes, las vacantes son tres de la sala penal, tres de la sala laboral y una de la sala civil. Hoy el ambiente no es el mejor, no han logrado elegir presidente y vicepresidente, empezando por ahí, cosa que es menor y que uno creería, pues puede haber consenso. Pero pues si no hay consenso en lo menor, imagínese usted cómo será para poder elegir un magistrado. Pero salen voces con las que no estamos de acuerdo que dicen que van a llevar esto al punto en que el presidente tendrá que decretar la conmoción interior y a través de eso, con un decreto. No cabe para eso, no cabe para eso, no cabe la conmoción interior. Conmoción interior es un problema de orden público, un problema de orden público que se resuelve y que hay que enfrentar. Para enfrentar a las FARC que aparecieron en un determinado sitio y para dotar el ejército de medios, para eso es la conmoción interior. Para resolver un problema de reglamento de la Corte Suprema de Justicia no es la conmoción interior. Un problema previsible además. Ah, pero totalmente. No, un problema sí, que está ya, sí, que lleva más de ocho meses. Y que lleva mucho tiempo. Sí. Bueno, para eso no es la conmoción interior. Pues algunos están apuntando a la famosa conmoción interior, no vemos de dónde sacan la interpretación del 213 de la Constitución. Y para otros, la solución transitoriamente estaría en modificar el reglamento para poder tener mayorías, inclusive con 10 magistrados en la Corte. Lo que es sencillamente absurdo. Esto ya había ocurrido en la época del expresidente Uribe, cuando se eligió a Vivian Morales como fiscal general de la Nación. La fiscal se cayó en una demanda ante el Consejo de Estado, precisamente por un problema de mayorías y una errada interpretación de lo que podían hacer con el reglamento. El caso es que hoy la Corte se reúne y los augurios no son los mejores para tener magistrados. Mañana les contaremos. Sí, señor. Bueno, le quiero contar. ¿Sabe qué esfuerzo han hecho los chinos en Wuhan y sus alrededores para contener, para atender ya a la gente enferma del coronavirus? Oígame esta cifra. Han construido 16 hospitales y 30.000 camas. ¿Oyeron la cifra? 16 hospitales han construido en estas semanas para 30.000 camas. Impresionante. La pregunta es qué va a construir Venezuela cuando le llegue el coronavirus de alguno de esos iraníes que se mantienen allá, promoviendo la revolución. No, muy difícil. Venezuela es nuestro gran peligro, es el gran peligro de América. Y para destacar, me gustaría destacar las palabras de Julián Vélez Grisales. Él es un estudiante caleño que vive en Wuhan. No quiso abordar el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que estaba trayendo con nacionales de regreso. Y pues denota su responsabilidad. Claro que sí. Es perfectamente válido. Dice que allá recibe todos los elementos necesarios para educarse, la vivienda, los servicios médicos, y que no se arriesga a venir a un país que no le puede dar las garantías de salud. De salud. Sí, sí, sí. Dice, volveré cuando me gradúe, aquí me siento bien, y pienso que puede haber más riesgo llegando a un país en el que el sistema de salud no está capacitado para atendernos. Así que decide quedarse. Y esto además demuestra que no era necesario hacer semejante show y semejante operativo para atraer a los colombianos. A 13, a 13 colombianos que no es nada. Como lo dice este colombiano que está allá, no es necesario salir de Wuhan. ¿Cuántos colombianos estarían de vacaciones de turismo en Isla Canaria, en España? ¿Oyeron la noticia? Apareció un enfermo de coronavirus en un hotel. ¿Qué hicieron? El hotel entero en cuarentena. Ahí los tienen a todos encerrados en el hotel. ¿Cómo le parece la noticia? En cuarentena. Un hotel en Isla Canaria, en España. Pues ahí está el testimonio de este colombiano. No es necesario regresar. Y semejante show que se montó. Y además, pues hay que ver entonces cómo va a ser eso. ¿A qué costo? No, no, no. El costo. Y el costo inicial del viaje, pues puede ser bajo en comparación con lo que podría ocurrir si uno de los pasajeros llega a estar infectado. Ah, no. Pues ahí, mejor dicho, ni hablemos. Ni toquemos el tema porque sería de unas dimensiones colosales para atraer 13 colombianos. Semejante esfuerzo. Que no tenían necesidad de ser de un. Que estaban bien, estaban bien, estaban cuidados, estaban atendidos. No tenían problema. Nos los trajimos para acá. Dios nos tenga de su mano. Y en momentos en que el mismo Estado es consciente de la gravedad y del peligro que esto representa, porque pues no en vano el Ministerio de Salud ayer dio a conocer que subió debajo a moderado el riesgo de contagio por coronavirus en Colombia. Ah, no. Y nuestro gran peligro obviamente es Venezuela. Y no contentos con traerlos a Colombia, los traen al corazón de Colombia, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Además de 8 millones de habitantes. Por eso. Los podrían haber llevado a San Andrés y montarlos en un barco y dejarlos en el Caribe. El sitio de la cuarentena. El corazón de Colombia. Con 8 millones de personas. Uno no entiende. Uno no entiende. Ni el Ministro de Salud explica. Ni el Presidente explica. Para someternos a semejante peligro. A semejante peligro. Bueno, les tengo una noticia para mí muy triste porque es uno de mis ídolos, de las personas que más he admirado en mucho tiempo en el mundo del arte. Plácido Domingo. Lo han acusado de abusos y de... Bueno, de todas estas cosas, pues, él dice que todos los contactos sexuales que tuvo fueron consentidos. Yo debo creerle. Él es un gran caballero, además de un inmenso cantante, de un gran tenor. Dice que lamenta el dolor que causó. Está muy arrepentido por su vida sexual. Plácido Domingo. Mientras que Weinstein se va para la cárcel por violador. Plácido Domingo no fue un violador. Pero ahí lo están acusando por acoso y por... Bueno, en fin. En fin. Terrible. Terrible esto. Les quiero contar, o les repito, que murió Hosni Mubarak, el premier egipcio. 91 años tenía, sí señor. 91. Exactamente. Murió en el Cairo. Ahora Egipto está en manos de los militares. No pueden establecer una democracia. No hay manera de establecerla. Lo intentaron. Tuvieron que soportar grandes manifestaciones. Ya fueron superadas. Murió Hosni Mubarak. Presidente, durante 30 años. 30 años. 30 años. Con el cuarto de un hotel, con todas las comodidades, con televisión, con internet, con todo lo imaginable. El hijo de la gata. Entonces fueron, destituyeron al alcaide o director de la cárcel de Sabana Larga. Y me imagino que ahora pondrán al hijo de la gata en una celda como cualquiera de los presos de Colombia. No porque estaba en una celda como cualquiera de los presos de Colombia. Y el señor, a través de una tutela, logró que lo trasladaran a Sabana Larga. Ah, claro. Donde es amo y señor. Y entonces, a través del dinero, poderoso caballero, es don dinero. Vamos a ver cuánto dura privado de celulares, cuánto tiempo dura privado de internet. Es que de la picota, Sabana Larga, la diferencia es bastante. Bueno. Pero en la picota también hay muchos dispositivos. Además del problema de la isla canaria en España, ¿qué tal el problema en Turquía con el avión de Turkish Airlines? Sí, lo desviaron, lo desviaron para Ankara. Ni siquiera lo sacaron del espacio aéreo turco. Lo desviaron para Ankara para no afectar precisamente Estambul, que es clave para la economía turca, por supuesto. Entonces en Ankara, a ver pues si sí tiene o no tiene coronavirus el pasajero de Turkish Airlines. No, imagínese además el terror para los demás pasajeros. De no saber si pueden estar contagiados también ahora. Porque el modo de propagación es impresionante, ¿no? Lo que hemos visto en los cruceros, en los hoteles. Bueno, y faltaba en Colombia. Es que aquí en Colombia pasan unas cosas. Ahora denunciado y abren investigación en la Comisión de Acusaciones, que no ha querido acusar a nadie. Y que hay una mayoría de parlamentarios que son simplemente amigos del Partido Liberal y de Juan Manuel Santos. No investigan nada, pero ahora van a investigar al presidente Duque por las declaraciones de Aida Merlano. Pues vea que esto arranca con un proceso que pretende iniciar, porque ya vemos que hay otros elementos de fondo, doctor Fernando. El congresista representante de la Cámara, David Rasero, de los decentes. Obviamente en contra del presidente Iván Duque por las declaraciones de la prófuga de la justicia. Y protegida del régimen de Nicolás Maduro, Aida Merlano. Lo que nos confirman desde la misma Comisión de Acusaciones es que no se ha abierto formalmente investigación en contra del presidente Iván Duque. Que se está analizando en este momento un escrito que llegó pidiendo la apertura de la investigación. Pero que se está revisando si vale o no la pena hacer esa apertura. Ay, Dios mío, Betty. Como si la comisión hiciera alguna cosa extraordinaria alguna vez. Bueno, entonces, esas son noticias. Aquí, una noticia que es simplemente para muestra un botón de lo que está pasando, ¿no? Un bus en Usaquén. Fue atracado un bus entero en Usaquén. Allá, en el norte de Bogotá. Sí, señora. Carrera novena, calle 156. Un atraco activo de estos que ya se han vuelto habituales en la capital del país, lamentablemente. Háganme el favor. Hacen lo que les da la gana estos batidos. Pero, ¿ya ustedes tienen lista la idea? ¿La han mirado, la han analizado? ¿La idea de la alcaldesa Claudia López para aumentar el pie de fuerza en Bogotá? A ver, ¿impuesto a quién? Sí, 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 impuesto. Sí, señor, impuesto. Este impuesto va a ser optativo. Si usted quiere, lo paga. Si no, no lo paga. En su impuesto anual, usted dirá, cuando pague su impuesto de vivienda, usted va a decir, oiga, yo sí contribuyo para que haya más policías en Colombia. El impuesto predial. El impuesto predial. El impuesto predial. Ah, ya. Entonces, usted va a decir ahí, si quiere, más policías. Usted paga una módica suma, pequeñita suma. Y con eso, entre todos, se va a poder aumentar el pie de fuerza en Bogotá. Bueno, ¿cómo traducimos la novela The Eyes of Darkness? Los ojos de la oscuridad. O no sé, la oscuridad de las sombras, podría yo. También, sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo le parece ese libro? ¿Cuándo pronosticó esta pandemia mundial a partir de un virus que aparecería en Wuhan, China? Sí, esto es un libro escrito en 1981 por el señor Dean Kuntz y, pues, predice perfectamente, o sí. Bueno, bueno, sí se acerca a hablar de un virus que se produce en Wuhan. Le llama, bueno, aquí hay varias versiones, ¿no? Porque se dice que el libro fue, en sus nuevas publicaciones, inclusive en la de 1996, cambió el nombre del virus, que recientemente se llamaba Gorky 400. Gorky, sí. Y en el 96 ya hablan de que le han puesto un nuevo nombre. Eso es lo curioso, ¿no? En el 96. Wuhan 400. Le pone Wuhan 400. Cuando el virus se refiere al virus, perdón, en la novela se refiere al virus respecto de su letalidad o la incubación. Y en ese tema sí no coincide el libro con la realidad. Bueno, no coincide, pero habla del año 2020 específicamente, habla del año 2020 y habla de un virus que, pues, deriva en una neumonía. Es impresionante. Ustedes vieron en la página, lo que cuenta, lo que se narra, se habla de un arma biológica, ¿no? Bueno, sí, sí. Arma biológica. Sí, sí, sí. Arma biológica, arma de quién, de dónde apareció, no nos han podido contar si del murciélago, del caldo de murciélago, de dónde demonios brotó este coronavirus que tiene en asco hacia el mundo entero. La caída de las bolsas ayer fue brutal, el petróleo cayó el 5%, hoy el comportamiento de las bolsas parece mal. Más alentador, menos dramático. Y la atención, porque desde Europa llegan nuevas noticias con respecto al coronavirus, Austria está confirmando sus dos primeros casos. Así que... Austria. Austria, sí, señor. No, pandemia. Esto va a ser una pandemia. Austria también. Bueno, de ahí el saltico alemán. Que Dios, que Dios nos libre y... Es muy fácil. Y el tema de Venezuela, doctor Londoño, creo que es muy importante. Venezuela, Venezuela es el talón de Aquiles, es el gran peligro por el contacto permanente que tiene con gente de Irán y con gente de China y con gente de todas esas regiones que quieren... No, y por la perfecta incapacidad para responder ante esto. Porque uno dice, bueno, en Colombia mal que bien tenemos recursos, podemos medio organizarnos, pero en Venezuela... Pero hombre, vamos a traer a 13 personas y se nos ocurre ponerlas a hacer cuarentena en Bogotá. En Bogotá no sabemos aún dónde, ni siquiera, ¿no? Una insensatez parecida a quién se le ocurre. ¿A quién? ¿A quién? Traerla al corazón de Colombia, donde hay 8 millones de personas, traer la posibilidad de un virus. Pues la posibilidad es que a los 13 que traen, que no son 14, ya se disminuyó a 13, a los 13 que traen los van a poner en cuarentena. Luego sí hay peligro. Claro que hay peligro. Claro, claro, por supuesto. Bueno, muy bien. Y Samper está muy aburrido con las novelas sobre el narco, ¿no es cierto? Es increíble. Lo que no se aburrió fue de recibir y recibir y recibir dinero para hacerse elegir presidente de la república. Dinero de los Rodríguez Orejuela. Y de tomarse fotos con los guerrilleros de las Farc, el doctor Fernando. Porque pues él es clave en todo este proceso, ¿no? Bueno, pero sobre todo el origen de su mandato. Mire, él escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente, me permito leerles, las expresiones son obviamente de él. Me mamé de las series de narcos de la televisión y Netflix. Me mamé de que me pregunten por sus personajes cuando salgo de Colombia. Oiga. Ajá, bueno. ¿Cómo será que le diga? Oiga, ¿usted quién es de los que están ahí? Como si aquí no existieran héroes de verdad, no sé a qué héroes se refiera. Me mamé de sus prepagos, de sus ametralladoras, de sus haciendas hechizas, no más series de narcos. Le habla el senador. No más series de narcos, por eso, por eso se quiere decir, estoy muy arrepentido por haberme hecho elegir con la plata de ellos. ¿No? Oiga, es que escribe unas cosas el expresidente. Ah, no, no, es que es de un cinismo, es de un cinismo, cinismo santista. Eso es todo un estilo. Todo lo que pasó, pasó a mis espaldas. Y Santos, no, la paz, la paz con todos. Yo le entrego el país a las FARC, pero sea la paz entre todos los colombianos. Pues imagínese, le van a preguntar. Dijo en su momento que todo fue a sus espaldas sobre el tema de Obrecht. Ah, sí, 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 eso se volvió la moda y pues cómo no le van a preguntar a Samper por todos los narcos si para nadie es un secreto la cercanía de Samper con ellos, particularmente con los del cartel de Cali, que financiaron la campaña en 1994. Pero recuerde que según sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, todo se trató de una estrategia para desprestigiarlo y para perseguir su campaña política. Muy alta, habrá más. Vieron anoche en redes sociales, top ten, la entrevista que le hizo la periodista colombo-española a Andrés Felipe Arias. Excelente reportaje, segundo reportaje que entrega Andrés Felipe Arias a los medios de comunicación en Colombia. Sí, señor, entrevista de salud de Hernández. El primer reportaje nos lo dio a nosotros en diciembre, un reportaje que desconcertó mucho a la gente porque no hablamos de ninguna de las cosas que la gente creía que íbamos a hablar. Hablamos del próximo libro de Andrés Felipe Arias, un libro sobre uno de los personajes claves del Imperio Romano, no por el poder que ejerció, sino por el poder que no le dejaron ejercer porque lo envenenaron, de germánico. En todo caso, nos dio una entrevista maravillosa. A salud de Hernández, la felicitamos por su segundo reportaje a este personaje, por Dios déjenlo hablar, un intelectual de esas condiciones, un economista soberbio que está esperando lo que le dan en el mundo a todas las personas que han sido acusadas y condenadas, una segunda instancia. A todos menos a Andrés Felipe Arias y a los uribistas que fueron condenados en única instancia. Son los únicos seres en este planeta que no tienen derecho a una segunda instancia. Y Andrés Felipe, en esa entrevista, doctor Fernando, lo dice claramente. A él lo están condenando por un delito, primero que no cometió, y segundo, porque representa un símbolo político en Colombia. Ser uribista le cobran a Andrés Felipe Arias. Quiero que escuchemos un pedacito de lo que fue este reportaje del doctor Fernando Anoche. Con salud de Hernández, viene una segunda parte que nos anuncia la periodista Colombo Española, pero por ahora les presentamos este pequeño fragmento. Llevo detenido más de cinco años, dos en condiciones muy, muy, muy difíciles, en una cárcel de Estados Unidos. Y ya mi proceso de vida ha llegado a un nivel, lo de la rabia ya no está acá. ¿Qué pienso yo? Cuando usted ve que a una persona la condenan a más de 17 años de cárcel, por haber, es que ni siquiera me condenaron por la campaña, ni porque yo me hubiera robado un peso, eso es así tal cual lo dice ese editorial, sino por haber celebrado los convenios con el IICA, jurídicamente idénticos a los, como lo celebraron todos los ministros que me antecedieron. De la misma forma en que lo celebraron todos los ministros que siguieron después de mí. Entonces yo creo que cualquier observador desprevenido se da cuenta que hay una anomalía. Esta es parte pues de la entrevista que inclusive, doctor Fernando, hemos tomado en partes también para nuestras redes sociales. Pues fue furor anoche en las redes sociales la presencia del ex ministro Andrés Felipe Arias con Salud Hernández. El único, el único que fue condenado por algo que hicieron todos los ministros de Agricultura que lo antecedieron y todos los que vinieron después. Entonces, exactamente lo mismo, un convenio con el IICA, igual que todos los convenios. Andrés Felipe Arias no lo dirigió, no otorgó los créditos, que además fueron muy positivos, como lo demuestra inclusive la extrema izquierda. Fueron créditos de un gran impacto en el campo colombiano para la gente más pobre y para que tenga agua en los momentos de sequía. Ahora sí que serán importantes esos créditos que otorgó Andrés Felipe Arias. Entonces, él no, él no. El ministerio de Agricultura que estaba a cargo de Andrés Felipe Arias, gracias a un convenio con el IICA, repetimos, igual a todos los que celebraron los ministros de Agricultura que lo antecedieron, e igual a los que están celebrando ahora mismo, ahora mismo, tenemos un nuevo ministro de Agricultura, él va a celebrar el mismo convenio con el IICA, el mismo, y no le va a pasar nada. Eso solo es para Andrés Felipe Arias, 17 años de cárcel. Qué horror. Claro, y seguimos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie frente a la tutela que presentó el exministro contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero la noticia es que la tutela pasó a Sala Plena, por lo que ahora tendrán tres meses más para resolver. La Corte está muy ocupada, y al oído les cuento, porque en el orden del día no está obviamente el caso Andrés Felipe Arias, pero sí están las demandas que interpuso la doctora Natalia Bernal para detener o por lo menos eliminar el tema del aborto en Colombia. Y la Corte se pronunciará, sí señor, y al Código Penal. El tema se dará a conocer en las próximas horas, probablemente, cuando la Corte tome una decisión respecto de cuál será el futuro del aborto. Si lo piensan, como se ha filtrado en los medios de comunicación, si lo piensan establecer sin ninguna restricción, desde el momento de la gestación hasta los cuatro meses, y después de los cuatro meses, hasta antes del nacimiento, bajo las tres causales que permite la misma Corte en la sentencia del 2006. Eso no es el futuro del aborto, ese es el futuro de miles y miles de niños que van a asesinar con autorización de la Corte Constitucional. Muy poca autorización, ¿no? Para matar a una persona, pues tener uno el voto de la señora Fajardo y del señor Linares, pues es tener muy poco para aplacar la conciencia, pero van a asesinar a miles. Y obviamente, seguro eso lo ponen en el POS, ¿no? Bueno, lo que era en el POS. Tiene lo que era en el POS. Usted está... ¡Ah! 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 ¡Pero por supuesto! Ah, pero por supuesto, por supuesto. Eso es pro familia, que tiene un nombre bien curioso, ¿no? Y bien dramático. Pro familia, venga y abortamos, hacemos abortar su criatura. La matamos, pero eso sí, nos deja los restos para vendérselos bien a quien sabe quién, para efectos de investigación científica. Qué maravilla es pro familia, una partida de asesinos, es lo que son los de pro familia. Pues todo esto por cuenta, además, de la ponencia que prepara el magistrado Alejandro Linares. Que ya le entregó a sus compañeros y que deberá ser discutida, muy probablemente, en la sala esta semana. Que convenientemente filtraron a los medios de comunicación. Bueno, Alejandro Linares, hijo de tigre, sale rayado, ¿no? Ah, ah. Oigan, ustedes no se me pueden ir a mí sin hablar de un temita que es bien importante. Esta, recuerden ustedes, ¿no? Venimos de 16 años en los que dos gobiernos duraron pues cada uno 8 años. Y no habíamos estado pendiente de estar pensando, oiga, ya vienen elecciones, ¿cuándo llega el nuevo presidente? ¿Cómo será el nuevo congreso? Y esta vez, el año electoral se adelantó, el año electoral sería para este efecto, el 2021. Pero estamos en 2020 y vamos aceleradísimos con el tema político en el país. Se habla de divisiones, se habla de peleas al interior del Centro Democrático. Obviamente los mismos congresistas del Centro Democrático lo han desmentido. Pero los que se dedican a publicar cosas sobre la política dicen que sí existe esa tal división. Y ya hablan de un nuevo partido que se llamaría Vox Colombia. Una copia del partido, obviamente, español. Y ahí sitúan al director de este programa, al doctor Fernando Londoño, como una de las cabezas de Vox. ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! Y los oyentes preguntan, oiga, pregúntale al doctor Londoño, ¿cómo hace esto? ¿O qué es lo que hay que hacer? Pues estoy muy ocupado dirigiendo la hora de la verdad. No he puesto el tiempo que me toma para mi contentamiento. Estoy feliz en la hora de la verdad. Déjenme tranquilo. Siquiera una vez en la vida, déjenme en paz. Bueno, ahí está la respuesta que querían los oyentes. Y otro temita muy importante. Lamentablemente no pudimos hablar con el doctor David Barguil, senador por el Partido Conservador, para preguntarle por Electricaribe. Porque es que ese es un tema de una significación inmensa para el país. Y sobre todo, hay que preguntar, porque el diario El Tiempo sacó un escrito donde hablaba de cuatro causales por las cuales se postergaba la adjudicación o la subasta de Electricaribe, como ustedes la quieran llamar. Una de ellas, el no pago de los servicios. A Electricaribe no le pagan. ¿En qué cuantía? ¿De qué magnitud es eso? ¿Quién acostumbró a la gente en la costa a que la energía eléctrica no se paga, sino que se roba? Claro, y es que además, bueno, sí, son los dos componentes. No se paga y no les cortan el servicio. Curioso, curioso. Deje usted de pagar un servicio público. Ah, vaya, 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 córtelo. Vaya, córtelo, si usted está guapito. Vaya, córtelo. Yo le puedo decir a los de Electricaribe que lo contraten, que usted va y lo corta. Sí, sí, sí. Ah, llegue a un pueblo de esos y diga, no, 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 me hacen el favor y me bajan todas esas conexiones que hay ahí. Aquí tengo unos obreros que van a cortar esos cables. Adelante, a ver qué le pasa. No, ya hemos visto, ya hemos visto cómo la han emprendido contra valientes funcionarios de Electricaribe cuando legítimamente han intentado cortar el servicio a los morosos. No se puede, es muy difícil cortar el servicio. Entonces, ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Y el otro, por supuesto, es el de las conexiones ilegales que abundan en la Costa Caribe. El robo al sistema eléctrico, a la parrilla eléctrica. Sí, señor. Lo que no nos han dicho es de qué tamaño es eso. Porque obviamente lo primero que quiere saber un inversionista es cuál es el TIR, la tasa interna de retorno. Si yo invierto tanto arriesgando, tomando riesgos, los que tengo que tomar según el negocio, ¿cuánto voy a ganar? ¿De qué depende eso? De los ingresos que tenga. Y estos ingresos, ¿cuáles son? El pago de los servicios. ¿Cómo es la cartera mala de Electricaribe? ¿Y cómo es esa costumbre? ¿Y qué tan extendida está? De robarse la energía en pueblos enteros y en lugares enteros donde bajan los cables y los conectan a las casas y listos. Y ahí llegó el negocio de Electricaribe. ¿Qué va a pasar entonces? Pues tendrán que evaluarlo con muchísimo detenimiento y con mucho cuidado los que están interesados. Entre ellos, pues por supuesto EPM que se apunta a participar en esto. Pero tendrán que evaluar obviamente con muchísimo cuidado estos factores. El tema del robo de la energía y el tema de la cartera. La inmensa cartera que tiene Electricaribe y que le resulta muy difícil de recuperar. Bueno, tenemos alguna noticia de la llegada por donde llegó a Austria. Austria, no Australia, ¿no? Austria. 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 En el corazón de Europa. En el corazón de Europa. ¿En dónde llegaron esos casos, dos casos de coronavirus? No. Ah, mire, Croacia también. Ah, Croacia también. Sí, se suma también a la lista. No, están tratando de hacer el seguimiento. Hasta ahora no ha trascendido información sobre estos dos casos que se presentan. Los primeros en presentarse en Austria. Y ahora tenemos pues noticia de que también se presentan casos ya en Croacia. Y en Isla Canaria, en España, en un hotel. Entonces, el hotel en cuarentena. Ah, mire, los de Austria. Los de Austria son importados desde Italia. Dos italianos que habían estado en la región de Lombardía. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos pues cómo es la cosa. Y pare usted pues la llegada de italianos. Y entonces, dos italianos infectados llegaron a Austria. Y entonces, Austria entera está en los problemas en que está. Pandemia mundial. Esto no cabe duda ninguna. Es la pandemia mundial. 37 países en este momento los que ya han reportado casos activos del COVID-19. Este coronavirus que pues tienen jaque al mundo. Y por supuesto, arrastrando a la economía a su paso, ¿no? Bueno, ¿y qué hay de la vacuna? No se sabe. ¿Y qué hay del tratamiento? Pues todavía no se sabe. Porque pues esto depende de muchas cosas y de inversiones muy importantes que se están haciendo. Pero el coronavirus va, marcha más adelante que los científicos tratando de encontrar la solución. ¿No? Bueno, le quiero contar, se los contaré también en el momento de hablar de temas económicos. Que hoy la caída de las bolsas es mucho menos dramática que ayer. Mucho menos dramáticas. Están cayendo. El Eurostock está cayendo 0.37%. Eso es normal en un proceso bursátil. Pero es que ayer cayó el 4%. Eso sí, no es normal. Vamos a ver pues qué ocurrió. Y les quiero contar que la China está cayendo pero 0.22%. Es decir, el gran susto, el gran impacto que se produjo ayer, no se está produciendo hoy. Ni siquiera en el petróleo que está en cero. Ayer el petróleo cayó 5%. Bueno, queridos amigos. Y estos eran los comentarios que les hacíamos y las cosas que les contábamos muy al oído. Nada mejor que empezar estas palabras con el recuerdo de las que decía un hombre capital. Lo que nos ha descrito un hombre tan cuidadoso en estos asuntos como Ervin Hoyos es exactamente eso. Las FARC montaron repúblicas independientes. Volvimos al Caguán. Son dueños de todo. Se hicieron dueños de las juntas de acción comunal. Obviamente con el estímulo de las armas y del dinero. El dinero lo pone la cocaína. Las armas se compran también con el dinero de la cocaína. Y se adueñaron de vastas zonas del territorio nacional. Y son los dueños de la ganadería. Y son los dueños de las queserías. Y son los dueños de los jóvenes a los que compran con una moto y con una pistola. Y gobiernan, y gobiernan y deforestan el bosque para sembrar más coca. Es decir, acaban con la tierra de Colombia. Acaban con los ríos a través de la explotación inmisericordia del oro. Y están destruyendo la república y son los dueños de parte de la república. El gobierno nacional tiene que oír estas palabras. Aquí no le podemos sacar el quite torero por manoletinas o por chicuelinas a una cuestión de semejante tamaño. De semejante inmenso tamaño. Está conmovida la opinión pública con el incendio en la Macarena. Y a propósito del incendio en la Macarena, nos enteramos que a llamanta Gentil Duarte y que mandan los bandidos de las FARC. Son amos y señores de esas tierras. Y están haciendo con ellas lo que saben hacer. Destruirlas, apoderarse de ellas para sembrar más coca y para conseguir más dinero. Para ser infinitamente ricos e infinitamente poderosos. ¿Y en qué estamos nosotros? A la defensiva. Cuando viene el incendio en las vecindades de Caño Cristales, entonces mandamos bomberos y mandamos gente. Hacemos la operación Artemisa, que es una operación de respuesta. Esa no es una iniciativa que haya tomado el ejército, sino una operación de respuesta a una situación prácticamente incontrolable. Y mandaron mil hombres y entonces los mil hombres se enfrentan a lo que llaman los campesinos, que no son otra cosa que los esclavos de las FARC, que hacen con ellos lo que les da la gana. Las repúblicas independientes volvieron. Erwin Hoyos nos decía, es que volvió la época del Caguán. Más atrás volvieron las repúblicas independientes. Y esta vez más poderosas, mejor organizadas, mejor dispuestas. Y con un negocio infinito. Alguien dijo, no podemos pelear por esa cifra porque no conocemos su origen, que el asunto de la madera que controla, como lo decía Erwin Hoyos, totalmente las FARC. Desde el momento en que derriban el árbol, en que hacen el trabajo de la sierra con el árbol para sacar los tablones y que lo negocian y que lo mandan por todas partes, todo está bajo el control de las FARC. La madera, el oro, los bosques, la cocaína, que es el producto principal, desde luego, las queserías, la ganadería, repúblicas independientes, queridos amigos. El gobierno nacional se tiene que referir al tema. Al señor ministro de Defensa le preguntamos si sabían lo que estaba pasando en los alrededores de Caño Cristal, en la Macarena porque no habían hecho nada. Y si no sabían, ¿cómo es posible que se estén enterando por los medios de comunicación? La respuesta fue pasarle el micrófono al comandante de las Fuerzas Militares para que hablara de los prodigios de la Operación Artemisa, que es una operación de respuesta. Es una demostración de que estamos a la defensiva. Los ataques aéreos se acabaron. La aviación la neutralizaron con el escándalo que hicieron con la muerte de unos jovencitos armados hasta los dientes que protegían a un bandido o que acompañaban a un bandido. Y desde entonces no volvimos a saber de un solo ataque aéreo. La gran ventaja estratégica que puede tener el gobierno nacional contra estos bandidos, que es el aire, lo despreciamos, porque estamos investigando quién tuvo la culpa de la muerte de esos jóvenes. Y la investigación durará el tiempo suficiente para que las FARC se hayan apoderado, Dios mío, de cuantos miles de hectáreas adicionales. Las repúblicas independientes están aquí, queridos amigos, ¡de regreso! Álvaro Gómez Hurtado hizo el denuncio hace tantos años. Vale recordarlo. Son las repúblicas independientes de las FARC. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.